Vamos a hacer la evaluación recién nacido. Ponemos al bebé con la cabeza hacia el otro extremo para poder hacer una evaluación integral, completa. Vamos a evaluar lo que es el Apgar. En el Apgar vamos a ver la apariencia, vamos a ver la coloración. Si se fijan, aquí este bebé tiene acrocianosis todavía. Esta es la evaluación de los 5 minutos porque el primer minuto pues no lo grabamos. Aquí todavía sigue acrocianótico. Ya cuando está vigoroso pues también tenemos que tomar la frecuencia cardíaca, ya sea con estetoscopio o en la base del ombligo, durante 6 segundos. Está mayor a 100, son 2 puntos. La acrocianosis es 1 punto. El esfuerzo respiratorio y antivigoroso son otros 2 puntos. La tos que presenta, el estar reaccionando a los estímulos, pues son otros 2 puntos. Es la irritabilidad refleja, si vieron ahí el reflejo nocioso. Entonces tenemos una guardia de 9 puntos. Vamos a proceder a pesar el bebé. Colocamos, tiene que ser una superficie limpia. Prendemos la báscula. Vamos a colocar el bebé. Y ahí vamos a ver hasta que pita se detenga. 3.410 el peso. Vamos a tomar el bebé. Nuevamente llegamos a la cuna. Es muy importante tener cuidado en conservar el calor. Está bajo una cuna radiante. Entonces, en cuanto ya lo ponemos en la cuna, hay que empezar a monitorizar siempre en la mano derecha el oxímetro. Y hacer el resto de la somatometría. Vamos a colocar el oxímetro. Entonces, están colocando el oxímetro en la muñeca o mano derecha. Donde no tiene las dos partes, pero tiene que ser a la derecha. Ahora ir monitorizando lo que es la oximetría. Para la medición de la talla, vamos a palpar la fontanela posterior, que es la unión del occipital con los dos parietales. En donde la palpamos, vamos a poner la cinta métrica y pegado al bebé. Vamos a medir. Hasta el talón. 50 de talla. Para el perímetro cefálico de la región occipital. Por arriba de las orejas, o sin oreja. Hasta la región supraciliar. Y vamos a ver que son 33 centímetros. Perímetro torácico. Debajo de axilas. A nivel de las tetillas. El paciente tiene que estar derechito hacia nosotros y ver que la cinta siempre esté bien colocada. Vamos a ver que es 32. El abdominal. Por arriba de crestas ilíacas. Debajo de costillas. Es pura pancita. Sin el cordón umbilical. Vamos a medir. 31. Segmento inferior. De la cresta ilíaca. Hasta el dorso del pie. Hasta la planta del pie. Son 24. Y el pie. De la punta del dedo gordo. Hasta el talón. Son 8.5. Esa fue la somatometría. Peso. Talla. Perímetro cefálico. Perímetro torácico. Perímetro abdominal. Segmento inferior. Y pie. Ahora para hacer ya el resto de la exploración física. En orden. Nos vamos de cabeza hacia pies. Para que no se nos pase nada. En cabeza. Vamos a revisar fontanela anterior. Fontanela posterior. Suturas craneales. Vamos a ver que no haya moldeamiento cefálico. Tipo caput. Cefalamatoma. Todas las suturas están bien. Se mueven. Vamos a ver la implantación de las orejas. Que tiene que ser a nivel de la apertura palpebral. Cuando está bien implantada. Pero el lélix está hacia abajo de esa línea. Es una implantación baja de orejas. El lélix siempre tiene que estar por arriba de esa línea. También vamos a ver que no haya apéndices preauricular. Focitas. Que esté presente el canal auditivo externo. Y. Vamos a. Ver. El pabellón auricular. Que no tenga deformidades. Los globos oculares presentes. La apertura palpebral. La nariz. Vamos a cerrar boca. Vamos a aplastar una narina. Y es narinas permeables. Una. Vamos la otra. Otra. Hasta que me traeré. Es narina permeable. Paladar íntegro. En su porción dura y blanda. Volteo. Y. Checo. El reflejo de succión. Está presente. Clavículas íntegras. Clavículas íntegras. No hay signo en la tecla. No hay chasquido. Reflejo de presión palmar. Jalo. Y ese tiene que agarrar de mi dedo. Suelto. Y ese es moro. Y está presente bilateral. Tiene que ser de los dos lados igual. Simétrico. La glándula mamaria. Está mayor a 10. La que se palpa por debajo de la piel. Y también vemos el pezón. Estamos viendo una descamación superficial discreta. Palpo. Si no hay defectos de pared abdominal. Si no hay hepatomegalia. De abajo hacia arriba. Muy bien. El borde del hígado puede estar 2 centímetros abajo del reborde costal. Sin ser patológico en recién nacido. Vaso. No hay viseromegalias. Muy bien. El cordón umbilical tiene que tener 3 vasos. Dos arterias que son las pequeñas. Y una vena que es la grande frente a ellas. Genitales. Femeninos. Vamos a ver. Labios mayores. Labios menores. Y el introyicto vaginal. Que aún permanece ahí. No se ha introducido. Por la edad estacional. Ano. Permeable. Presente. Vamos a hacer maniobras de ortolar y barlo. Para ver la luxión de cadera. Tomamos al bebé. Del muslo. O de la piernita. Uno por uno. Vamos a hacer una luxación de la cadera. Con mi dedo gordo. Desplazo hacia afuera. La cabeza del fémur del acetábulo. Es una luxación. Y con mis otros 3 dedos. Reduzco. Y acomodo nuevamente la cabeza del fémur acetábulo. Si en estos movimientos he chasquido. Esto es positivo para sospechar una luxación de congénite de cadera. Uno por uno. La otra pierna nos vamos. Empujo. Muy bien. Así. Hacia afuera y hacia adentro. Vemos que estén los pliegues de los muslos simétricos. Que es otra cosa que nos podría hablar de una luxación congénite de cadera. Cuando hay más pliegues en un lado que el otro. Eso nos habla de que pueda haber una luxación congénite de cadera. Las extremidades tienen que estar simétricas. ¿Sí? No desviadas. Los pies derechos. No desviados. Que se puedan mover. Colocar en su lugar. Presión. Plantar. Presiona. Y con sus dedos me abraza mi dedo. Pavinsky. Listo. Abre los dedos. Es positivo. Vamos a ver. En las plantas están descamadas. En la columna vertebral. En todo su trayecto. Que no haya desviaciones, hundimientos, protuberancias. En región sacra. Que no existan hoyuelos. Nevos pilosos. Fístulas. Y eso es en la exploración física. Signos vitales. Vamos a corroborar mediante el estetoscopio. Mientras auscultamos focos cardíacos. Checamos frecuencia cardíaca. Durante seis segundos. Segundo espacio intercostal izquierdo. Foco pulmonar. Segundo espacio intercostal derecho. Foco aórtico. Cuarto espacio intercostal izquierdo. Foco mitral. Y tricuspidio en el apéndice de sifoides. No hay presencia de soplos. Los campos pulmonares por debajo de las axilas. Y aquí ahí está el pulmón. Si nos vamos más abajo, está allá el abdomen. El diafragma está muy elevado en los recién nacidos. La presencia de estertores puede ser normal. Sin embargo, se va absorbiendo el líquido y van desapareciendo. Peristalsis. Que está presente. Muy bien. Para signos vitales. Se toma. Seis segundos. Frecuencia cardíaca. Y se agrega un cero. En este caso, medido de 16. Son 160. Pero con el monitor vamos a tenerlo más exacto. Que en este caso nos está marcando 154. Frecuencia respiratoria durante todo un minuto completo. Ya que la respiración del recién nacido es irregular. Se tiene que evaluar todo el minuto completo. Son 54 respiratorias. La temperatura. Se evalúa rectal. La primera vez. Para corroborar la permeabilidad anal. Y posteriormente va a ser axilar. Para no estar irritando. Lastimando la mucosa anal. Toma la temperatura. 37. Es normal en este caso. De 36.5 a 37.5. Muy bien. Entonces hemos terminado la valoración de nuestro recién nacido. Ahora vamos a ver la escala de Silverman. Para valorar dificultad respiratoria. Sin tocar ya al bebé. Ya nos quitamos los guantes. Vamos a ver el aleteo nasal. En este caso no está presente. Vamos a escuchar. A ver si hay quejido audible a distancia. O audible con el estetoscopio. Vamos a checar. No se ausculta. Tiraje intercostal. No está presente. Retracción sifoidea tampoco. Ni disesión toraca abdominal. Eso hace una puntuación de cero. Eso hace mucho menos tiempo. Descubreza-되os disapprobados con la髮. Cap으면 una clase importante. Eso hace mucho más tiempo.